Desde hace unos años también yo he venido pensando en el tema de lo del en vivo. De los éxitos más grandes que ha tenido el vallenato en los últimos 20 años. Lo que te conté, varios han sido en vivo. Tanto inéditos como córreo. Hace muchos años tú no tienes corazón con las cosas que me haces. Y no había tecnología. Y pegó, fue así. Esto es una responsabilidad importante que yo estoy seguro que estamos capacitados todos para afrontarle, para asumirle. Esta semana estamos aquí en tema de los arreglos que ya están bastante adelantados porque ya ustedes han adelantado el trabajo. Ahora lo que hay es que socializarlo y como que corregir lo que lo que veamos que todavía está medio desajustado y hacer el resto de las canciones. Pienso que tenemos buen material. Es importante que nos sepamos ubicar en los estilos de cada canción. Cada canción es distinta. Cada una tiene un espíritu diferente. Entonces nos toca a nosotros mismos internamente transformarnos. Las que son pueblerinas tenemos que transformarnos en puebleritos. Tenemos que pintarnos allá con el tablón lleno de barro y para poderlo sentir. Igual con las canciones juveniles tenemos que creernos pelados y tratar de pensar y de sentir como piensan los pelados y en los vallenatos y en todo. Entonces cuando yo hice el primer álbum, Las Mieles del Triunfo, yo canté la canción Las Mieles del Triunfo en Olímpica y eso se volvió viral. Y después fui a hacerla en el estudio y la hice en el estudio y Milagro y yo me dice, mi amor, pero eso no me gusta, a mí me gusta eso. Pero qué cosa, mi amor, si es lo mismo, no es lo mismo. Dice Milagro. Milagro, me dice, yo quiero que tú me hagas esto. Yo de verdad, pero qué hago? O sea, la hace leerla, está muy rápida, está muy lenta, está muy. Yo no sé, pero esto tú me lo pones, está muy lindo, está muy perfecto, está muy hermoso, pero no me gusta. Me gusta esto. Es lo que ella me quiere decir, qué es lo que le gusta y yo mire el video y mire el video y mire el video. Yo ya analizando todo, trayendo todo, poniendo todos los hilos, atando todos los cabos. Yo digo, o sea que lo que tiene que gustar es el video. Porque el culpable ya no es, tampoco yo. El licor lo transformó, no era ella ni era yo. Y nos debe perdonar, porque sale por un error, de un par de borrachos. Le längro lo transformó, no era ella ni era yo. ¡Gracias!